me dices, ¿qué ves? uno profundo ve muy profundo, profundo viaja a través del tiempo y del espacio eres luz tu espíritu puede ir a donde quiera él no sabe de límites, no los tiene siente siente, ¿qué está sucediendo ahí? y cuéntame ahí donde está, ¿sientes que es de día o de noche? un día nublado ¿te esperaba alguien al final del camino o no? está mi hermano, mi padre ¿te da gusto verlos? ¿les quieres dar un abrazo grande? abrázalo y diles todo lo que los amas yo te voy a ayudar a que los abraces de aquí ¿quieres que te ayude? abrázalo y diles todo el amor que tienes por Dios dígame ¿qué te dice papá? él no va a hablar como me escuchas él no va a hablar como me escuchas a mí no tiene cuerdas vocales y tampoco necesita tenerlas él se comunica por medio de pensamientos la comunicación es psíquica ahora dime, ¿qué escuchas? ¿qué te dice papá? ¿qué te dice papá? ¿qué sientes que dice Javier? ¿sólo te abraza? ¿le quieres preguntar si estuvo presente en tu operación? veamos qué te dice ¿qué te dice papá? ¿y qué llega a tu mente? ¿qué te está contestando? ¿estuvo ahí? a veces ni siquiera es necesario que hablen pero tú sientes, ¿cierto? ¿qué te hace sentir su presencia? ¿te hace sentir seguridad? tranquilidad compañía ¿qué sientes? tranquilidad eso, mira qué bonito llénate de eso llénate de esa tranquilidad llénate de eso mira cuánta falta hacía y dile a papá que si es verdad que la muerte existe él no tiene por qué engañar veamos qué dice ¿te dice que no? ¿te das cuenta? está moviendo la cabeza diciendo que no y bueno que más prueba que él está ahí contigo y tu hermano ¿me quieres preguntar a tu hermano cómo está? ¿qué es? Gracias por ver el video. ¿Le quieres platicar que te da miedo la muerte y todos esos temores que estaban ahí? ¿Le quieres contar a ver qué nos dicen ellos? A ver qué nos responden. ¡Gracias! ¿Me quieres platicar lo que te van diciendo? ¡Gracias! ¿Qué sientes que te dicen, Gerardo? Cuéntame. ¿Te dicen así como no te preocupes? ¿Te dicen algo más? ¿Le quieres preguntar a papá si se encuentra en la luz? ¡Gracias! ¡Gracias! Yo voy a contar del 1 al 3. Y por favor, Gerardo, le prestas tu mente y tu boca para que don Jesús se exprese a través de ti. Es posible hacerlo porque todos somos canales de comunicación. Y somos energía. Ahora yo voy a contar del 1 al 3 y permite por favor que papá se exprese a través de tu mente y de tu boca. 1, 2, quiero hablar con don Jesús. 3, cambia. Don Jesús, ¿y qué mensaje le quiere dar a su hijo Gerardo? Usted ya sabe que él tiene algunos miedos respecto de que algo salga mal después de su operación. No te preocupes. ¿Y qué más le quiere decir don Jesús? Don Jesús, ¿usted se encuentra en la luz? ¿Qué dice papá Gerardo? Lo primero que llegó a tu mente cuando yo hice esa pregunta que fue. ¿Te dice algo? ¿Todo está bien? Pregúntale a papá si todo está bien. A veces les preocupan cosas y se quedan en la oscuridad. Veamos si él está bien. Y si sospechas que no está bien, hazle sentir tranquilidad. Para que pueda estar en paz. Y si sospecha que no está bien lejos. Bueno, según la oscuridad te hacen que aún no pate. Y empezamos aowned tomar el tiempo y se calme. Si debemos volar a su لا. ¿Cuál es sozor del harcado? No, esto no quiere decir que le pate. Gracias. ¿Qué dice papá? ¿Qué siente? ¿No está todo bien con él? Maravilloso entonces. ¿Y a quién de los dos, Gerardo, le quieres pedir que soliciten autorización a la luz para que por favor vengan a restablecer tu salud? Si es que lo autorizan, primero lo deben de autorizar. ¿A quién de los dos le quieres preguntar? Bien, entonces diga a tu hermana que por favor vaya y solicite autorización para restablecer tu salud. Ahora veamos si autoriza. Recuerda que la comunicación con nuestros difuntos queridos es por medio de pensamientos. Por algún momento quizás hasta pienses que tú lo estás inventando, pero no es así. De esa manera llega la información. No es que tú la pienses, sino que ellos se comunican a través de tu cabeza. Y dime, ¿me autorizaron? Maravilloso. Bueno, entonces pon mucha gratitud en tu corazón y permite que tu hermano haga lo que deba hacer. Seguramente va a restablecer en medida de lo posible tu salud, tu corazón, tus arterias. Y dime, venme platicando cómo lo hace, para mi aprendizaje. Pues él camina hacia adelante y se regresa y no mueve la cabeza. Ok, muy bien. Camina hacia adelante, regresa, mueve la cabeza. Como diciendo, ¿ya está? Sigue adelante. Sigue adelante, mira qué bonito. ¿Te das cuenta Gerardo? Ahora te das cuenta cómo sí es verdad que ellos vienen. ¿Te das cuenta cómo sí están en contacto con la luz? ¿Te das cuenta de eso? También se puede llorar de alegría. ¿Estás alegre? Mira qué bonito. Ahora que te das cuenta que están en la luz y desde la luz pueden ayudar, significa que entonces ya no tiene por qué estar ese miedo a la muerte ahí. ¿Cierto? Significa que entonces ya lo puedes dejar pasar, porque ese es un miedo como inútil, inservible. ¿Para qué está ahí? Si no es verdad que la muerte existe. ¿Lo sacamos? ¿O mejor que se quede ahí contigo? Bien. Entonces yo voy a poner mi mano en tu pecho y en tu cabeza para que me entregues ese miedo. Ya no se falta. ¿Estás listo para que lo saquemos? Bien. Ahora esté consciente de cómo estamos sacando ese miedo. No lo estamos llevando. Háste consciente de cómo ese miedo se va. No lo estamos llevando. Se va el miedo. Se va, se va. Lo estamos sacando fuera. Y ahora sí, donde estaba ese miedo, con cosas bonitas. Puedes poner un sol, puedes poner la sonrisa de papá, puedes poner la compañía de tu hermano, la sonrisa de tu esposa. Lo que sea bonito para ti, ponlo ahí. Lo que sí sea útil. No un miedo que no tenía razón de ser. Y dime si te muestran algo más. Mi hermano me señala la luz. Mi hermano. El sol. Mi hermano. Mi hermano me señala la luz. Pareciera un sol. ¿Qué te quiere decir con eso? Te mira adelante. Seguir adelante. Mira qué bonito. El tiempo que sea, eso no importa. ¿Cierto? El tiempo que sea, esté bien. A vivirlo. Feliz. ¿Le quieres decir a tu hermano que vas a hacer ajustes y cambios en tu vida? Para disfrutarlo. El tiempo que sea necesario. Bien. 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 ¿Le quieres pedir a tu hermano un mensaje para la familia? Se abrazan los dos y caminan adelante Se abrazan los dos y caminan adelante, mira que bonito ¿Te gustan? ¿Te sientes bien Gerardo con eso? Revisa si ya es hora de despedirnos de ellos A veces no los dejan venir por mucho tiempo Bien, entonces tú también despídete de ellos y darles las gracias Yo también don Jesús Y tu hermano también yo me despido de ustedes Despedirnos es solo un decir ¿Cierto? Porque ellos están ahí Ya te lo hicieron saber Yo también me despido de ustedes Sigan su proceso en la luz Y que la paz del universo los siga acompañando siempre Vayan en paz ¿Te dicen algo? Ahora revisa cómo te sientes con su ayuda Dime qué cambio de manera positiva Revisa dentro de tu cuerpo Dentro de tus emociones Revisa cómo estás ahora ¿Qué cambio? Me siento tranquilo Bien ¿Te sientes más positivo? Bien Ahora papá y tu hermano ya hicieron el trabajo De ayudar Ahora tú Estás dispuesto a comprometerte con la parte que te toca Entonces haz una promesa A ti mismo, a nadie más A ti mismo De hacer lo suficiente De hacer lo suficiente y lo necesario Para disfrutar Lo que te quede de vida Esos próximos 25 años Esos próximos 30 años Lo que sea Pero que lo disfrutes a plenitud Y dime Ya te has comprometido Avísale al universo Que hoy te comprometes contigo mismo A poner ese ejemplo de lucha ¿Tú quieres hacerlo Gerardo? Pues entonces Haga el compromiso Con usted mismo Con nadie más ¿Tú quieres hacerlo? ahora pon nuevas alegrías de vivir, nuevos proyectos algún viaje que tenían pendiente dejar más las cosas grandotas y vivir con grandeza porque no es lo mismo lo grandote que la grandeza no es lo mismo a veces nos hacen creer que si tenemos una casota un carrote un viajesote un barcote unas vacacionesotas ya somos exitosos o así debe ser y no necesariamente también podemos poner grandeza bienestar emocional alegría de vivir libertad una tarde en el campo deleitarte con los cantos de las aves esa es la grandeza y dime que estás poniendo ahí que estás guardando en tu pecho que cosas bonitas eso con la felicidad eso pon la felicidad y ahora que estás poniendo esa felicidad ahora que ya viste a tu hermano ahora que ya viste a papá y que sabes que están bien que te señalaron la luz tú quisieras perdonar a ese médico con tan poco tacto a ese médico tan brusco en su manera de hablarte tan falta de respeto tú lo quisieras hacer Gerardo perdonar no significa estar de acuerdo con lo que hizo perdonar no significa aceptar lo que hizo no, no, no es solamente dejar los rencores para que no dañen tu corazón para que seas libre tú quieres hacer eso hoy bien, entonces perdónalo desde tu esencia desde tu honestidad desde ahí perdona y libéralo y libérate porque el resentimiento con razón o sin razón solo nos ata como unos grilletes ahí nos tiene atados y el odio es como estar tomando un poquito de veneno todos los días para que al otro le haga daño y el otro ni se entera y ya uno está todo envenenado ahora permite que ese hombre con poca ética profesional o con nula ética profesional permite que se libere libéralo de ti y ahora sí prepárate porque vamos a regresar ¿estás listo? yo voy a contar del 1 al 5 y con cada número irás regresando dueño de tu mente al llegar a casa a tu lugar de descanso dormirás muy profundo profundo sintiéndote con ese sueño reparador muy profundo sabiendo que hoy inicia una nueva etapa en tu vida de bienestar de nuevos sueños de alegría de compañía de bienestar de una tarde soleada de lo que tú hoy has elegido disfrutar y conforme vayan pasando los días cada vez te sentirás mejor mucho mejor ahora vamos a llenar tus chakras de luz de lo que realmente eres porque todos somos eso luz voy a poner mi mano en tu cabeza y tú pones luz ahí tenemos otro chakra en la frente ponle luz y conforme vas poniendo luz empieza a llegar a ti más tranquilidad acompañada de mucha alegría en la garganta y en el pecho ponemos luz esa luz amorosa bonita ponemos luz ponemos luz más abajo a la altura de los genitales también ahí ponemos luz ahí tenemos otro chakra lo llaman el chakra base o kundalini eso es lo que realmente eres Gerardo luz y este cuerpo es el transporte hay que cuidarlo pero tú no eres cuerpo tú eres luz espíritu uno estamos regresando te sientes totalmente tranquilo en total libertad dos seguimos regresando dueño de tu mente y de tu cuerpo tres seguimos regresando en total bienestar muy tranquilo pero sobre todo feliz seguimos regresando cuatro muy tranquilo sabiendo que la vida te espera cinco despierta que la vida ¿sabes? te espera un saludo ¿Quiere dar un abrazo o qué? ¿Se está aguantando las ganas? No sé, se lo voy. Me hago para que se aguante. Miren, se puede sentar en aquel banquita y desde ahí lo abraza mejor. ¿Cómo se siente? Muy conmovido, Gerardo. ¿Se imaginaba que iba a suceder algo así hoy? ¿Cómo vio a papá y a su hermano? ¿Tan contentos, tan tranquilos? ¿Qué le proyectaban? ¿Qué se sentía? Confiante, justo. Vájase. Es que todo está bien. Nada más que nuestros miedos, pues nos hacen angustiarnos. Ahora a disfrutar la vida. A disfrutar una tarde. A disfrutar una buena comida. A disfrutar un... Un río. Ay, no sé. ¿Qué le gusta a usted? Pues ya... Se han llegado a caminar un rato porque... Mucho tiempo que no lo hago ahorita. Ah, pues ya es hora. ¿O no? ¿A dónde se va a ir a caminar, dígame? ¿Dónde está bonito? Hay muchos lugares bien bonitos, ¿no? A lo mejor se van un fin de semana a Querétaro, esos lugares donde están tan tan agua y tan bonito. O a León, de aquel lado también está muy bonito. ¿No? Desestresarse del trabajo, olvidarse un poco. Demostrarle a la familia todo lo importante que es y todo lo que los ama. Querétaro me gustaba mucho. Ser más expresivo. Tengo ojo clínico. Necesitamos ser expresivos. Aunque la esposa sabe que usted la ama, pero se lo tiene que demostrar. Y no solo demostrar, también decir, las mujeres necesitamos escuchar. Porque luego los hombres dicen, ay, pues ¿cómo? ¿Por qué te tengo que andar diciendo que tanto te quiero? Pues ¿y por quién trabajo? Por ti. Ustedes mientan. ¿Las mujeres no necesitamos escuchar así? Sí. Pues claro, ¿verdad? Y luego, ay, pues aquí estoy contigo, pues es porque te quiero, por eso aquí estoy. No pues, pero no den por hecho. Bien, gracias, viejita, porque estás conmigo, o mi amor, o flaca, o como usted le acostumbra decir. Gracias por tu cariño, mira, tanto tiempo y tú estuviste ahí, y has estado al pie del cañón. Oye, nunca te he reconocido esto, gracias. Es bonito. Ahora, si a usted le gusta tanto Querétaro, pues agarre sus pozos y va y se vaya. Unos días. ¿Qué lugar le gusta? Me recuerda, me recuerda mucho a Querétaro, mi hermana, como la vivía ya, unos cada ocho días. Ándale. Y precisamente ahorita se me ha dado, me ha dado tristeza a Querétaro, por eso, ¿no? ¿Y ahora? Pues no sé, ahorita, listo. Ya le enseñaron allá arriba que todo está bien. Bueno, yo digo allá arriba, pero no sé exactamente en dónde, yo nada más digo allá arriba, porque, pues bueno, ahí como que tenemos la idea de que están allá. Ya estuvo su hermano aquí, ya le platicó, ya le dijo que todo está bien. Entonces, a disfrutar Querétaro también. Sin límite, vamos a disfrutar la vida. ¿De acuerdo? Sí. ¿Ya está hecho el pacto o qué? Sí. ¿O le sigo teniendo que decir más cosas? No. Ah, bueno, pues entonces vamos a hacer el trato. Sí. El pacto. ¿Eh? ¿Ya está hecho el pacto? Sí. Bueno, con usted. ¿Qué día es hoy, don Gerardo? El lunes. El lunes 6. Sí, es el lunes 6. ¿De él? El lunes 7. ¿Y qué mes es hoy? El febrero. Sí.